Las breves del turismo, hoy 27 de febrero del 2023. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció el Campeonato Mundial del Desierto, un circuito de cuatro carreras de automotor que se llevarán a cabo en Baja California y Baja California Sur, el cual detonará la economía de la región. La competencia organizada por Score International en 2022 generó más de 46 millones de dólares y para esta edición se estima la participación de mil equipos y una asistencia cercana a un millón de aficionados. Torruco Marqués sostuvo una muy productiva reunión con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y la secretaria de Turismo de la entidad, Michelle Friedman, con el propósito de impulsar el desarrollo del Estado en materia turística. Acompañados también por los alcaldes de Espita, Marta Mena y de Tecax, Diego Ávila, conversaron sobre la importancia de desarrollar productos que diversifiquen la actividad turística en los destinos de la entidad. El secretario de Turismo recibió al embajador plenipotenciario de la República Islámica de Irán, el excelentísimo señor Alireza Ghezili, con quien dialogó sobre la oferta turística de ambas naciones para seguir estrechando lazos de cooperación que fortalezcan el flujo turístico y la conectividad aérea. En la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo de Atención Migratoria para el Tianguis Turístico 2023, se avanzó en la coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los titulares de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y Quintana Roo, directores del aeropuerto de la Ciudad de México y ASUR. A esta reunión también asistieron representantes del sector privado y presidentes de asociaciones turísticas, como la Asociación de Hoteleros de Cancún, la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Asociación de Viajes y Empresas Turísticas y la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. En entrevista para el programa esta mañana de Heraldo Televisión con Alejandro Cacho y Paulina Graham, Torruco Marqués dio a conocer los pormenores de la 47 edición del Tianguis Turístico de México 2023, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en la Ciudad de México y romperá todas las marcas de sus ediciones anteriores. Aprovechamos para felicitar a la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez, mellado por su cumpleaños. También a Bacalar Quintana Roo, que celebró 16 años de haber sido nombrado Pueblo Mágico. Muchas felicidades.